Entonces, ¿qué? ¿Cómo que qué? Lo habíamos hablado toda la semana. ¿Ya estás lista o necesitas más tiempo? Si necesitara más tiempo, ¿me esperarías? Claro que sí, mi amor. Pero yo creo que no tenemos nada que esperar, ¿no? Tú me amas y yo estoy enamoradísimo de ti. Jamás me había sentido así por nadie. Te tengo una sorpresa. ¿Ok? Cierra los ojos. Los cierro. Los cierras. ¡Ya puedes abrirlos! ¡Ay, como Rocco! ¿Te gusta? Muchísimo. Es que hoy cumplimos tres meses y quiero decirte que te amo. Ay, gracias. Oye, pero ¿y si antes de tener relaciones te presento con mi familia? Calia, ya habíamos hablado de esto. Es que no sé, no me gusta que lo nuestro sea secreto. Parece que estamos haciendo algo malo. No, no, no. El amor no tiene nunca por qué estar mal. Lo que tú y yo tenemos es genuino y nadie debe romperlo. Si decidimos no decir nada fue por lo que me contaste de tu abuela. Bueno, sí, pero si lo nuestro va en serio deberíamos dar el paso y enfrentarnos a todos. ¿Y tú crees que tu papá o tu abuela van a aceptar que andes con alguien mayor que tú? Cuando sepan van a pegar el grito en el cielo. Ay, bueno, ¿y qué, Héctor? ¿Vamos a esperar hasta que tenga 18? Falta muchísimo. Mi amor, si no quieres meterme en problemas va a ser lo mejor. ¿Ok? Galia, yo te amo y te prometo que tu primera vez va a ser inolvidable. Amiga, ya no lo pienses tanto. Oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿Es mejor ser liberales o conservadores? ¿Depende para qué? Pues, si se refieren a como personas es mejor tener un equilibrio para no irse a los extremos. Bueno, sí, eso dicen que los extremos son malos. Hay un dicho que dice ni muy muy ni tan tan. Eduviges, ¿estás segura de que era ella? Tu vista ya empieza a fallar, amiga. Bueno, bueno, está bien, te creo. Gracias por avisarme. Voy a poner cartas en el asunto. Bueno, papá, ¿y qué es lo que querías hablar con nosotros? Dejen que venga su abuela y les digo a todos, ¿sí? Bueno. ¿Con quién estará hablando o qué? Seguramente con Eduviges. Siempre que habla con esa chismosa pone la misma cara. ¿Todo bien, abuela? Claro, niña. ¿Hay alguna razón por la que no debería de estarlo? ¿Y esa sonrisa, papá? Es Margarita, mi secretaria. Cosas de la oficina. Y tu secre quiere conquistarte, ¿verdad? No digas tonterías. Por favor. No digan tonterías. Imagínense una secretaria sentada en nuestra mesa. Por favor. Vamos a dar las gracias. Tú, Galia. Señor bendice los argumentos. Ah, y ahora me buscas para el chisme. Qué listo me salió el señorcito. Sí, me dijo que ya te urgió un poco de pasión con ella. Ay, ajá. ¿Y qué? ¿Está mal tener ganas? Tu amiga es muy guapa. Ay, tampoco tanto. ¿Aquí el único guapo eres tú? Sabía que te gustaba. Gracias, tú también tienes lo tuyo. Pero ya en serio, ¿crees que Gales anima a estar conmigo? No. Pues, si no se anima, no te aflijas. Alguien más se animará. ¿Alguien más? Órale con tu amiga, Galia. Qué guapa estás. Me arreglé para ti. No sé. ¿Y ahora por qué no me contesta? De seguro ya se quedó dormido el viejito. Bueno, y finalmente, ¿cómo les fue en el trabajo? De la prepa ya no me contaron. Súper bien. A la maestra le encantó. ¿Ah, sí? Nos puso días. Bueno, gracias a Iván, que es un máster en física. ¿Que no hay más alumnos en esa escuela? Siempre hace los trabajos con el mismo chico. Pues, es que Iván es mi mejor amigo. A ver si luego tus demás compañeros no empiezan a hablar mal de ustedes. Por siempre verlos juntos. A ver, Iván no es gay, si es lo que te preocupa. Pero además que digan lo que quieran, no nos importa. Siempre va a importar cómo nos ven los demás. Nuestra familia debe seguir siendo un modelo a seguir. Bueno, este, ¿de qué querías hablar con nosotros, pa? Estoy hablando yo, Galia. No me interrumpas. Mamá, ¿por qué le hablas así a Galia? Porque estoy muy desilusionada con esta niña. ¿Por? Ahora sí, sí. Dime, ¿a dónde fuiste después de tus clases? Pues, fui con... con Antonella, el dicho. Ah, qué raro. Porque me habló Edu Viges para decirme que te vio en un parque. Pesuqueándote con un hombre. Qué vergüenza. Exponiéndote ante todos como una cualquiera. No, yo no soy una cualquiera. Es mi novio. ¿Y quién te dio permiso para tener novio? Alexis, ¿tú sabías que tiene novio? No, mamá. Claro, estás pendiente de otros asuntos menos de lo que realmente importan. Tus hijos. Galia, mi amor, si es un muchacho de la prepa, sabes que puedes traerlo aquí a la casa. No lo trae porque, según Edu Viges, el novio de tu hija es un señor. No, no es un señor. Eso es mentira. Tiene 20. Mi amor, eso está mal. Tú eres menor de edad. Claro que no está bien. Ay, bueno, yo sabía que no me iban a entender. Muchas gracias, ¿eh? Si no, actúas de inmediato. Esta niña nos va a llegar con su domingo 7. Y no lo voy a permitir, ¿me entiendes? No lo voy a permitir. Papá, déjame hablar con ella. Hola, desaparecido. ¿Ya me vas a dar la buena noticia o qué? Lo siento, mi amor. No pude. Alexis, me prometiste que hoy ibas a hablar con ellos. Surgió un problema familiar. Sí, claro, pretextos, como siempre. Dame tiempo, por favor. ¿Tiempo? A ver, ¿dos años no son suficientes? Mira, Alexis, yo ya no puedo esperar más. O le dices a tu familia que soy tu pareja y que estamos planeando vivir juntos, o ya la dejamos. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.